¡Ajá! Viene lo hermoso, algo de la época de oro del bolero. Algo de la manera de internacional más agua. Y con esa propuesta que tenemos para ustedes. Saludos para Juanito y amistades que le acompañan por ahí. Que la pasen muy bien. Para el viejón Sergio y su familia por ahí también. Ok, para la gente de Guerrero. Que la pasen bien. ¿Guerrero, California o Nicaragua? Un saludo para el amigo Salvador. Yo pienso que salvó a alguien que se estaba ahogando. Oh, salvadoreño, perdón. Ok, para el rico y sus amigos. Ya la regó, es de Guatemala el hombre. Vamos a recorrer toda Latinoamérica. ¿Qué le parece si empezamos de la colita de Colombia para acá mejor? Ok, eso a manera de internacional más agua dice... Perfumes de Gardenia. Perfumes de Gardenia. ¡Gracias! 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 Perfumes de Gardenia. ¡Gracias! Tiene en tu boca. Perfume de Gardenia. Perfume del amor. Tu cuerpo es una copia de haberos 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 Tu cuerpo es una copia de haberos